Terminado este primer resorbo de la Copa Davis, estarán los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en Bucaramanga. Tendrán partido amistoso el próximo 24 de septiembre. Es un evento de talla mundial que trae a dos de los semifinalistas de dobles en el pasado US Open. Para nosotros es algo muy importante como organizadores, para la ciudad me parece que es un evento histórico, realmente ellos hace mucho no venían. Jugarán un partido de exhibición este 24 de septiembre a la una de la tarde en el Club Ruitoque, un juego en el que el espectáculo está garantizado. Vamos a tener un partido de buen nivel, desde la organización tratamos de que el partido tuviera un componente técnico, un componente competitivo alto, por eso la otra pareja de jugadores. Robert Farah y Juan Sebastián Cabal ante Alejandro González y Alejandro Falla, por eso la expectativa es grande. La venta va súper bien, ya se cerró todo VIP, ya VIP está sold out y estamos terminando de vender general. Las boletas son en tuboleta.com o en los puntos autorizados de tuboleta en la ciudad de Bucaramanga. Y los jugadores que preparan su participación en Copa Davis luego de la buena actuación en el US Open, esperan que la gente vaya y disfrute del evento. Ya estaremos pasando un buen rato, jugando un buen partido y tenemos un rap increíble con todos ustedes. El partido será este 24 de septiembre a la una de la tarde en el Club Ruitoque.